Entonces, resumiendo, hasta este momento, 5 días después de haber iniciado el manejo con el doble sistema, con el noxaparino 80 miligramos por día, calculando su peso aproximadamente es una dosis mayor de 1.2 miligramos por kilo cada 12 horas. Ojo, no usamos ningún antibiótico. Continuamos con la isametasona una vez al día. Vamos a analizar la tomografía con contraste. No voy a detallar mucho acá, porque lo pueden ver también en otro video que está en el canal con más detalle. Pero sí quiero detallar esto. Los pacientes que hemos tenido con trombosis pulmonar hemos observado una dilatación de todo el sistema vascular. El tronco de la pulmonar, las arterias pulmonares grandes. Normalmente esto debe ser menos de 17, sin embargo veíamos dilataciones, acá hasta 23. Pero en esta paciente que observamos, observamos esto, una hipodensidad en la arteria pulmonar derecha, en la cual justificaría nuestra dilatación marcada, comparando inclusive con esta otra arteria. Pero no solo eso, cambiando la vista, una vista coronal, acá vemos hipodensidades dentro de los vasos sanguíneos. Acá ven el contraste, todo debería ser de este color, blanco. Sin embargo acá ven hipodensidades, 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 hipodensidades. Acá es más claro, ven un corte transversal. Debería esto ser totalmente blanco, sin embargo dentro tiene una área hipodensa, eso es un cuarto. Y con relación a esto de necropsias, miren desde cuándo, desde agosto de 2020, publicado en Estados Unidos, en Washington, de pacientes que habían fallecido. Y encontraron múltiples trombos. Acá solo he puesto algunos, las flechas. Los autores solo señalan estos dos grandes, pero acá yo he puesto estas flechas. Hay varios, varios, varios pequeños. Llenesito de coagulos. Pero otra cosa que no está muy descrito, lo he buscado también para esta presentación de COVID, pero sí en otros casos, antes del COVID, es la dilatación de las cavidades derechas, particularmente del ventrículo derecho, y esto ya está estudiado en, como le decía, en otros casos, esto se publicó en 2007, en pacientes con trombolia pulmonar, que hicieron una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, que normalmente debe ser menor a uno. Normalmente el ventrículo derecho debe ser más pequeño que el ventrículo izquierdo. Y encontraron que si tenía una relación menor a uno, la probabilidad de muerte a 90 días era cero. Todos eran pacientes con T diagnosticados por angiotacta. Pero si era mayor de uno, miren, 30%, y si era mayor de 1.5% hasta 33%, y miren la sobredida cómo caía tan rápido. A los pocos días, a los 10 días, ¿no? Si es que tenían dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Y esta paciente tenía eso. No lo pude medir acá, pero esta medida es igual a esta. Como ven acá, es casi similar la longitud. Si va a los pacientes de examen estas zonas, 6 miligramos por 10 días, en Uxaparina, 60 miligramos dos veces al día por 6 días, que como empeoró, le cambiamos en Uxaparina, 80 miligramos cada 12 horas, que recibió 17 días, y que le pasamos a vía oral cuando la paciente fue mejorando clínicamente. En el interin, desarrolló broncoespasmo y se agregó manejo con inhaladores y nunca recibió antibióticos. El diagnóstico sale de alta con una neumonía COVID severa, trombosis pulmonar múltiple, diabetes 2 controlada y EPOC. Le pregunté cómo fue, cómo le fue, ¿no? Después, me dijo que nunca requirió oxígeno en su casa, si bien saturada 92 al día 7, lleva con pronunciación mejorada 95, pero con rehabilitación que siguió hasta mayo, o sea, más o menos dos meses después, ya no tuvo ninguna molestia respiratoria, y mantuvo la anticoagulación hasta agosto. Esto es el control del ventrículo derecho, miren, medía 31 milímetros, casi igual al ventrículo izquierdo. El control de abril, miren, es mayor todavía, 34 milímetros, comparado con el ventrículo izquierdo, todavía es mayor el diámetro. Pero miren, el control de septiembre disminuyó de 34, y se nota el tamaño, ¿no? A 28, 29, que ya es menor, acá sí pudo medirlo, bueno, al diámetro del ventrículo izquierdo. No le he puesto más imágenes para no relatar la presentación, pero correlacionaba con también disminución de los diámetros de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar derecha y de la arteria pulmonar izquierda. Esto es de febrero y esto es de septiembre. El dímero D siguió bajando, la proteína C se normalizó. De todas maneras le hice un descarte de alguna otra razón, ¿no? Por la cual pudiera tener trombolismo, pero no encontré nada positivo, ¿no? Solo sería el tema de la infección por COVID.